Sentaba una grita, sentaba en su balcón, con cajitos de cera, zapatos de calor. Estaba tan contento, la gente nunca baila, y a la derecha media vuelta, al suelo pa' parar. Bailaba, bailaba, con gran perfección, cantaba, cantaba, con mucha emoción. Bailaba, bailaba, con gran perfección, cantaba, cantaba, con mucha emoción. Sentaba una grita, sentaba en su balcón, con cajitos de cera, zapatos de calor. Estaba tan contento, la gente nunca baila, y a la derecha media vuelta, al suelo pa' parar. Bailaba, bailaba, con gran perfección, cantaba, cantaba, con mucha emoción. Bailaba, bailaba, con gran perfección, cantaba, cantaba, con mucha emoción.